A ver si la alcanza Esta canción la compuse una noche que estaba muy triste Lo recuerdo en crédito porque me estaba tomando un caguamón Ahí soy como de las dos de la mañana Estaba yo sentado, ¿no? Pero yo me había preparado ya con una hielera Lo recuerdo muy bien porque estaba sentado yo abajo del poste de la luz de la casa Yo sentí una brisa fresca Sentí una brisa fresca justo como la que estoy sintiendo ahorita en esta noche Que la canten Que canten No, es que tengo que decirlo porque la canción es completamente abstracta Y si no la explico pues ¿Por qué se come? No la vamos a entender A ver si yo la entiendo Lo que les quiero transmitir es que Como no la entiendo a la canción Es una canción muy triste Pero se llama solta ¡Vamos! ¡Vamos! No! Vengo de un mundo que cubre de muerte Que atrapa, que me deja ciego Sin dar amor Me arrastro despacio Como un ser ajeno Distinto a tu rostro, señor Solo hay soledad La voz ya no alcanza Mi puerta se dobla Mis manos no sirven No hay luz Si no estás tú Mi sombra se ha vuelto un gigante Que atrapa mis noches Me toma del cuello Se burla de mí Si es lo que queda de mí Las máscaras caen Me destroza, me hace semblar En un murmullo de voces Y una mujer se barajara de mi cuerpo Con esa violencia fatal Que me toca de mí, me hace tragar Me hace tragar Es que no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz No hay luz, no hay luz, no hay luz cash No hay luz, no hay luz Y una mujer se haría Por celeste a mí, me hace tragar Mi sangroso Por celeste a mí, me hace tragar Que me deja ciego Solo hay Soledad Soledad